Y lo mejor, siete goles. ¿Qué más quiere? Cien más quiere, siete goles. Arrancaba el partido y el partido arrancaba con una gran jugada de el jugador César Romero cayéndose, se levantaba y terminaba sacando el disparo que controlaba al fondo Harold Fonseca. Segundo aviso de César Romero, en este no perdonaba. Latigazo de pierna izquierda al fondo, allá donde no llegaba Harold. Bombazo, qué manera de golpear la pelota. La Real Sociedad tomaba ventaja en el partido, no por mucho tiempo. Llegaba esta jugada, el portero Denver Fox, que lograba desviar la pelota, era el aviso de lo que estaba por llegar. Después aparecía a pleno el jugador Colton, llamado Kelly, el gran pase de Alan Banegas. Y la definición fantástica del cipote, del juvenil jugador del Victoria. El partido seguía, el que lo intentaba era Alexi Vega. En el contrarremate lo intentaba ahí Marco Tulio Vega, el cabezazo que se iba por un costado. Pelota de Victoria, buscando el segundo tanto, centro. Y el sub-20, Colton Yamal Kelly, con el cabezazo para marcar el 2 a 1. Había dado la asistencia para el 1 a 0. Daba la asistencia... Había dado la asistencia para el 1 a 1. Daba la asistencia para el 2 a 1. La conexión que funcionaba, la pelota de Alan Banegas y la anotación. Ronnie Martínez buscando el empate, el centro de Cliffox. La volada del atacante Aceitero, pero se iba desviado. Disparo de Daniel Rocha a las manos de Harold Fonseca. Huití era el que daba el pase, la devolución. Y después muy bien el guardameta. Y en el cierre aparecía Suazo, bloqueando ese remate. Se salvaba el Victoria. El partido estaba 2 a 1. Pelotazo del camello delgado, controlaba a Axel Fuentes. Primera muestra de talento. Segunda en el amague para eliminar al defensor. Y tercera en el remate al vertical para marcar el 2 a 2. Te saco y torbata con elegancia. Marcaba un golazo Axel Fuentes por algo al del 10. Qué manera de presentarse y marcar el 2 a 2. Llegaba la segunda parte, Hurtado entraba al encuentro y Hurtado sería protagonista más adelante. Aquí era la Real Sociedad que arrancaba bien el segundo tiempo. El disparo era de Axel Fuentes. De nuevo intentaba la jaiba este centro. La pelota le quedaba al hijo de Tyson Núñez, Milton Núñez Jr. Y remataba de pierna izquierda para marcar el 3 por 2. No podía hacer nada y Denver Fox ante el potente disparo de Milton Núñez. Y la jaiba volvía a mandar, volvía a tomar ventaja en el partido. 3 a 2 estaban las cosas. Quería el cuarto Alexi Vega, decía que no Denver Fox. Hurtado se metía, tremendo patadón violento de Cliff Fox. Bernardes reclamaba, pero quedaba todo grabado. El penal lo cobraba el colombiano y el 4 a 2. Engañaba al guardameta. Se iba a su lado contrario, el portero. El remate que lo dejaba sin reacción. Y la amplitud en el partido. Oíme, seguía marcando goles el equipo de la ceiba. Era el 4 a 1 en ese momento. Era el 4 a 2 en ese momento. Quería reaccionar al conjunto local, pero no podía. Y la jaiba seguía intentando este disparo de Luis Meléndez, que ingresó de cambio. Y aquí llegaba el definitivo 5 a 2. ¿Cómo llegaba Luis Hurtado? Completamente solo. Destruido defensivamente el equipo local y el tanto del colombiano. Una gran capacidad en el 1 contra 1. Se sacaba el portero. Bailaba un poco ahí, miren. Un poquito de movimiento de cintura. El quiebre ante el portero y el gol. Era el quinto para el Victoria 5 a 2. Estaba el partido. No pierda la cuenta, por favor. Un llamar que no podía conectar. Buscaba en el sexto. José Villafranca. Se iba arriba y se salvaba el conjunto local. Este era Mariano Cortés el que sacaba este tiro libre. Bien, Harold Fonseca, que se mostró sólido en el marco. Aquí, hacía vista de ese balón que se iba arriba. Otro tiro libre. No pasaba nada. 5 a 2. Le ganó el Victoria a la Real Sociedad. Jugando de visita. Hasta aquí esta transmisión. Un gusto, Fernando.